A la derecha de su televisor, el padre, ¿es el padre o es el hijo? ¡Peto homenaje! A la izquierda del televisor, Manu. ¡Bravo! ¡Manu, Peto homenaje! Buenas tardes, coditos, coditos, porque ahora yo ahora en coditos, ¿cómo les va? Bueno, me parece que hoy en casa quiero decirles a todos que no sé por qué vi una actitud de gran duelo. Va a haber mucho duelo y vos, Peto, mirá lo que voy a hacer, vos mirame a mí. A ver, dale. Seguime, seguime. Baje piñata. Baje piñata, baje piñata. No sabía nada de eso. Peto, si vos no contestás correctamente, esta piñata va a ser pum, arriba de tu cabeza. Pero quiero ver, venid, a ver Pacu, que ahí viene la piñata. ¡No! ¿Por qué le pusiste eso a la piñata? No la podés creer. Gaseosa le pusieron, me parece, de mí. Bueno, estoy muy seguro, ¿eh? ¿Estás muy seguro? Estoy muy seguro. Es pura actitud, pura actitud, Peto. No, no, estoy muy seguro de que voy a terminar. Vas a terminar. Bueno, gracias por haber venido. ¿Cómo se porta papá, Manu? Bien. ¿Bien? ¿Querés que te conoces? Sí. ¿Querés que conoces a tu hijo? Sí, sí, es él. Sí, ¿quién dice? Es él. Después cualquier cosa, si no contestás bien, quiero ver el documento, ¿eh? Bueno. Me parece que... Bueno, vamos a arrancar, Peto. Te recuerdo que tenés que escribir en las pizarras. Tu hijo ya contestó las preguntas. Qué difíciles son. Vamos, vamos, vamos. La primera pregunta. Se larga el desafío. ¿Qué le hicimos a Manu fue? ¿Cuál es su villano preferido? Vamos a ver. Por favor, conteste en la pizarra. No pongas Superman, Peto. Villano preferido. A ver, Manu, ¿me dejas espiar? Ahí está. ¡Uy! ¡Tengo que... ¡Oh! Es mucho. Hay mucho. Mirá, tanto. Podríamos achicar, ¿no? El rango sería... En la primera ya lo vas a ayudar. Sí, mirá. ¡No! Listo. ¿Qué seguridad? Sí, no se borra, sino... A veces sí, a veces no. Depende. ¿Cuál es la actividad que más disfrutan hacer juntos? Peto y Manu, ¿cuál es la actividad que más disfrutan hacer juntos? Sí, pero tengo dos. ¿Qué mandó fruta? Cualquier cosa. Poné las dos. No, 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 no. Una, Eugen. ¡Pará, botón! ¡Pará, botón! ¿Cómo las dos? Una, yo le hago caso a Diego. Una. Qué mala. Bueno, la tercera pregunta que le hicimos a Manu es... Peñata. ¿Cómo le dicen a tu hijo a sus compañeros de la escuela? ¿Cómo le dirán a Manu? A ver, Peto. Esta no la sabe. No, no. No, va derecho a la Peñata. Vamos con la otra pregunta. La cuarta. ¿Qué letra que tengo? No se entiende nada la letra que tengo. Han pasado peores. Han pasado peores. Es a propósito. Estás muy bien. Porque si pongo acá Pepito y José... No, no, mirá, dice... ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la comida que menos le gusta a Manu? La que menos le gusta... ¿Papá cocina o no? ¿Qué hace? ¿Pancho qué hace? ¿O cocina? Sí, cocina. Sí, cocina. Ayer lo estoy escuchando en la radio. ¿Cómo me divertí? ¿Podemos echarla un poquito? Dale, dale. ¿Todo de dos? La que menos le gusta. Está frito, Pepito. Mirá vos, mirá vos, mirá vos lo que uno viene... ¿Es lo que cocina papá, no? Ajá. ¿Y la última pregunta? ¿En qué notás que tu hijo se parece más a vos? No hablamos de físicamente. No, físicamente. Está frito, Pepito. Pasado por agua. En gustos. En gustos. En gustos. Uy, un montón de cosas. A ver. No, bueno. Mirá, te anoto a gusto. Bueno, anotá, a ver. Anotá dos. Anotá los polinoles. Y, a ver. Dos, dos le dejamos. ¿Qué se parece más a vos? Dele chistos a la piñata. Y un montón de cosas. Sí, me parece preparar, Facu, la piñata porque estamos en el horno. Va, yo no. En el peto. Y justo que estaba tan peinadito, peto. No, no entiendo. Mirá, mirá, mirá. No valen otros idiomas, ¿eh? Mirá, Manu ya se está divirtiendo con todo. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, vamos a poner... Me gustó, me gustó, Peto. Bien. Bien. Estás ayudando. Estás ayudando. Firmalo, firmalo el cuadro. Y, eh... Está bien. Bueno, Peto ha contestado las cinco preguntas que le hicimos previamente a su hijo y vamos a ver si hay coincidencia. Les voy a pedir a los dos que levanten las pizarras a medida que yo haga la pregunta. La primera era, ¿cuál es el villano favorito de Manu? Y Manu contestó, y Peto también. A ver. ¿Habrá coincidencia? ¡Sí! Ahí se fue. Claro que sí, el guasón. Sapo. ¿Cuál es la actividad... Porque somos dos payasos, por eso. ¿Cuál es la actividad que más disfrutan... Qué linda esta pregunta. Hacer juntos. Qué linda se nos la adivinan. Esperemos. ¿De vuelta a las pizarras? No. Pero, mirá, hasta acá se les quedaron igual. Tocar la guitarra. La tercera pregunta... También disfrutamos mucho de salir desnudos paseando por el barrio, pero a esa no la íbamos a poner. No, no, calzoncito. Estás llamando para preguntar al barrio. ¿Cómo le dicen a tu hijo a sus compañeros de escuela? ¿Vamos a vuelta? Sí. Bueno, pará, pará, pará. Lo que pasa es que les caí todo un poco. ¿No hay coincidencia? No, no, no. A ver, decínoslo más fuerte. ¿Cómo te dicen tus compañeros? Manu. ¿Y vos qué pusiste? Manu. Oh, Manu. Y no. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía lo de Manu. No lo sabía. Bueno. ¿Cuál es la comida que menos le gusta a tu hijo, Petó? Chancho. ¿Es poco? Sí, a ver. Huevo. Y está bien. Está bien. Son huevos y la banana. ¿Por qué hijo, banana? Y o, banana. Y o. Bueno. Qué raro. Quiero decirte que zafaste de la piñata. ¿Ya zafé? Pero quiero decirte que no zafaste de la piñata. ¿Por qué? A mí me viene tan mala que si no contestás bien la que sigue, vas a la piñata. Ok. Y esta es con la firma, ¿eh? ¿En qué notas? Que tu hijo va a la piñata. Va a la piñata. Miren en casa. Va a la piñata que no sabe lo que tiene ahí adentro. ¿En qué notas? Que tu hijo se parece más a vos, no físicamente, sino en gustos. Todos quieren que vayas a la piñata. En la letra, no. A ver, para, 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 para. ¿Vos qué escribiste? No da vuelta. Da vuelta vos primero, Petó, piñata. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ah, dice en la música, el fútbol. Música en general y entre paréntesis Beatles. Bueno. Lo que pasa es que lo puse dos veces porque María Eugenia no lo entendía. No lo entendía. Después puse el fútbol y después firme. Bien, bueno. Vamos a ver si zafaste o no de la piñata. A ver. Manu, dé vuelta su pizarra. Ay. Claro que sí, en la música. Y decir chistes. Tenés razón, pero es que eso es algo tan cotidiano que no me doy cuenta que lo hacemos. Bien. Así nos comunicamos. Bueno, pero se comunican muy bien porque hubo mucha coincidencia. Zafaron de la piñata. ¿Cómo? Bien. Bien. Gracias.